Lo que estáis viendo ahora mismo es Williamsburg, el mismo barrio judío de Brooklyn. Aquí reside una de las comunidades judías más grandes de los Estados Unidos, la comunidad de judíos ortodoxos. Brooklyn nos muestra perfectamente por qué Nueva York es una ciudad tan llena de contrastes y choques culturales. Por un lado se encuentra el norte de Williamsburg, en el que vemos un lugar muy diferente con un rollo muy único. Mucho color, gente joven en las calles... Miréis por donde miréis, vais a apreciar arte callejero, puestos de comida callejeros, ruido, música, anuncios y un sinfín de modernidades. Pero con tan solo llegar al sur de Williamsburg, os sorprenderá gratamente descubrir que es todo lo contrario. Sus calles son un tanto más sobrias. Reina la tranquilidad. Los niños juegan animadamente en las calles. Las puertas de las casas totalmente abiertas. Juguetes por la calle en confianza, sin que haya miedo de que sean robados. Almacenes, casas y locales pintados todos del mismo color. Tal vez parezca que hay un aire de austeridad en sus calles, ya que las personas caminan por la calle con un toque más lúgubre, con una vestimenta oscura y negra. Y tal vez den una impresión de ser muy poco amigables. Pero en este vídeo os contaremos la verdadera esencia de este pequeño mundillo totalmente distinto al resto de Nueva York. Esto es el barrio ultraortodoxo judío de Nueva York. Os preguntaréis por qué tengo un autobús detrás mía con letras en hebreo. Efectivamente, tienen incluso su propio autobús escolar, sus propias instituciones, sus propias escuelas y propios mercados. Se juntan entre ellos y no suelen integrarse mucho con la sociedad neoyorquina. Una vez que entréis a este barrio, os sorprenderá ver que aproximadamente todo el mundo viste igual. Los hombres van vestidos de negro y las mujeres visten con un estilo más recatado, modesto. Tienen un estilo de vestimenta más humilde, más recatado, que les diferencia del resto de la gente y de los neoyorquinos. Hoy es Shabbat o Shabbat. Es el día en el que los judíos descansan, no hacen absolutamente nada y suelen vestirse bien, de forma elegante. Las mujeres con sus sombreritos, sus pelucas, sus faltas y trajes recatados y los niños disfrutando del día festivo, jugando entre ellos. Como podéis ver, hay bicicletas, juguetes, pelotas, todo en la calle tirado porque se fían de sí mismos. Es decir, saben que nadie va a robarles. Los niños juegan y dejan todo en la calle y al día siguiente saben que lo van a encontrar allí. Tal vez a muchos os sorprenda ver a una mujer con varios niños y diréis, ¿de quién son tantos niños? Efectivamente son de una sola mujer, ya que es normal la alta natalidad que tienen por familia. Seguramente os preguntéis por qué no suelen hacer nada los sábados. Es un día festejado por ellos, por toda la comunidad y no tienen que hacer nada. Esto lo exige a la Torah, efectivamente. Tienen que acatar las órdenes de la Torah. Ellos preparan la comida el día anterior, es decir, el viernes por la tarde-noche. Y en la hora en la que ya van a preparar todo para el día siguiente, todos los mercados cierran. El que tenga un negocio tiene que cerrarlo. El que tiene que cocinar se pone a preparar la comida, porque al día siguiente no pueden ni escribir, ni empujar puertas, ni hacer esfuerzos. No pueden utilizar ningún tipo de tecnología. Tienen que hacer absolutamente nada. Y eso me parece muy, muy llamativo. ¡Wow! Si os fijáis, todos los negocios están cerrados, ya que hoy es Shabbat y las personas no trabajan ni hacen esfuerzos duros. Bueno, esta es la comunidad jasedí, es la más conocida por ser la ultraortodoxa, los judíos que siguen su religión al pie de la letra. Esta gente vino de Hungría en la Segunda Guerra Mundial, escapando de la guerra, y se asentaron aquí. Esta gente no tiene nada que ver con los sionistas, porque ellos están en contra de la ocupación del pueblo palestino, están en contra de que haya ni siquiera un Estado de Israel, porque ellos piensan que después de la guerra fueron como que se dieron cuenta de que el engancharse a este mundo, seguir la modernización de este mundo, no les sirvió para nada, y que la guerra, el holocausto, fue como un castigo de Dios. Entonces, por eso les vemos vistiendo de la época de la guerra, que es decir, los hombres vestían así. El tiempo ha parado para ellos y se han quedado en esa época, en 1940. Por eso los hombres visten con sombreros negros, visten con trajes y ya está. Para ellos no hace falta modernizarse, ellos piensan en la otra vida. Entonces, por lo que os decía que están en contra del Estado de Israel, ellos piensan que los judíos, el pueblo judío, tienen que estar en la diáspora. A ellos les toca estar repartidos por el mundo hasta que venga su Mesías. Ellos creen en eso. Están esperando al Mesías para que se reúnan todos. Pero no piensan que hay que ocupar a un pueblo para crear tu propio Estado. Por eso ellos desprecian el Estado de Israel, desprecian al sionismo y están totalmente en contra. De hecho, como veis en estas fotos, han estado hasta en manifestaciones a favor del pueblo palestino, defendiendo la causa palestina, porque ellos no tienen nada que ver con el sionismo. Los desprecian. Hemos leído que estos judíos desprecian más a los otros judíos que a los no judíos. ¿Por qué? Porque piensan que esos judíos desvían lo que es la religión. Estos judíos ultraortodoxos llegaron a Nueva York una vez que finalizó la Segunda Guerra Mundial. Eligieron el distrito de Brooklyn para sentarse y así anclar raíces. Solo querían comenzar una nueva vida junto a sus familias, dejando atrás todo el dolor y las pérdidas que les ocasionó la guerra. Con los años, la comunidad judía de Williamsburg creció exponencialmente. Siguieron una buena estrategia para recuperar toda la natalidad que perdieron. Cada pareja tenía por media unos 8 a 12 hijos. Y se practicó hasta el día de hoy. La mayoría se han dedicado al comercio. Empezaron a abrir tiendas y otro tipo de negocios. Han construido colegios, templos, sinagogas... Hasta que poco a poco, todo el sur de Williamsburg se convirtió en el barrio judío de Nueva York. Uno de los negocios con el que más se relaciona la comunidad judía de Williamsburg es con el negocio de la joyería. Pero, al contrario a lo que todo el mundo piensa, el barrio judío de Brooklyn no es un barrio de personas adineradas. Muchas familias llegan a rozar la frontera de la pobreza. Algo que nos ha llamado especialmente la atención es que las mujeres siempre van rodeadas de niños. Es normal que una mujer tenga por media 5 o 6 niños pequeños e incluso sus hermanos mayores se ocupan de los pequeños. Entre semana siempre van con sus madres y solamente el día de Shabbat veréis a los niños acompañando a las padres. Ya que se celebra la festividad judía en la que van a rezar a la sinagoga. Y hoy hemos venido en Shabbat para poder presenciar cómo viven este día festivo en familia. Seguramente os estaréis preguntando por qué los hombres llevan esos gorros tan grandes en la cabeza. Estos gorros son de pelo natural y los llevan solamente en Shabbat o en bodas o festividades específicas y simplemente sirven de adorno. Pero tenéis que saber que debajo de ese gran sombrero de pelo llevan un gorrito más pequeño llamado kippah. Empecemos explicando que en el judaísmo los hombres siempre portan en la cabeza una kippah que en castellano significa cúpula. Al utilizarla se muestra un respeto ante el creador ya que así tienen presente el recordatorio que encima de ellos siempre está Dios. Tienen muchísimos hijos y las mujeres son las que les toca cuidar, pero muy curioso también que los hombres aquí no trabajan. Los hombres aquí dedican toda su vida a estudiar la Torah. Eso es lo que hacen. Y por eso en muchas familias la mujer es la que tiene que trabajar también. O sea, aparte de cuidar los hijos, ella es la que trae el sustento a casa. Mira, esto es Bedford Avenue, vas a ir a Kent, a otro blanco, Kent. Straight away. Kent. Ok. Te haces un rato. Sí. Te haces un rato. Te haces un rato de 25 minutos. 25 minutos. Norte 3, Norte 4. Tienes la agua allí. Prega por Dumsey. Ellos te dirán. Dumsey. Dumsey. ¿De Norte? ¿De Norte? Dumsey. Dumsey. D-O-M-S-E-Y. D-O... Te haces un rato allí. D-O-M-S-E-Y. Estaba a decirle a ella, que eres una hermosa alma. Wow. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que todas las personas son increíbles. Todo el mundo tiene lo bueno en ellos. Sí. Y luego encontrarás personas que... Creo que es donde viene de la vida, desde el corazón. Es hermoso ver a las personas. Pero creo que deberías tomar una walkada allí. No, definitivamente irán. ¡Gracias! 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 Y luego se vuelve a la noche. ¡Gracias! 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 ¿Qué es tu nombre? ¡Miriam! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está tu siguiente estepa? Nosotros queríamos ver este vecindario, y luego ir a la calle de Brooklyn. ¡Vamos a tomar el barco! ¡Oh, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta un gran día! ¡Y disfrutamos el resto de tu estepa! ¡Gracias! 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 Os enseñaros de leer, de averiguar... Antes de venir lo hagáis porque no os van a dar respuestas a vuestras preguntas, no os van a decir, oye, pues hacemos esto por esto o lo otro por aquello. Por eso, ser curiosos siempre y viajar con la mente despejada y dispuesta a aprender. Ellos no utilizan ningún tipo de medios de telecomunicación, ya sean smartphones, ordenadores, televisión... A no ser que sea por una excepción y, por supuesto, siempre con el permiso de su rabino. Entonces, me preguntaréis, ¿cómo se informan de las noticias y de las cosas importantes? Mediante carteles donde se publican las noticias, las actualidades o cualquier dato de interés para la comunidad. Y siempre es a través de pósters, carteles y hay tablones muy grandes donde colocan los periódicos o la información que se publica día a día. La mujer que hemos conocido, Mariam, ha sido de verdad más amada por su aura, por la luz que tiene, porque nos ha dejado el corazón lleno de amor. Ahora mismo yo estoy enamorada de su alma. Es que la forma con la que nos miraba como... Era una mirada muy humana, como no juzgando ni mirando hacia arriba. Nos estaba mirando directamente a los ojos y esa mirada transmitía tanta bondad. Mariam nos ha contado que su madre, de actualmente 96 años, es una superviviente del holocausto. Y que ella nació en Rumanía y vinieron aquí. Nos ha fascinado la belleza con la que se ha dirigido a nosotros. Le ha sorprendido incluso ver a dos jóvenes interesados en la cultura y la religión judía. Ella se considera a sí misma ultraortodoxa y le sienta... O sea, lo ha dicho con orgullo, que es digno de admirar y que admiramos desde el minuto cero en el que hemos estado aquí. De verdad, fascinante. Mucha gente, sobre todo con el tema de los judíos, tiene un prejuicio... Hombre, por una parte se piensa que ya está, que todos los judíos son sionistas, todos los judíos desprecian a los palestinos y tal. Pero no, es que es diferente. Eso es sionismo. Para ellos, ellos dicen que somos los judíos que seguimos la religión de verdad. Gente que no hace daño a nadie. Que vive en su barrio tranquilamente y que somos nosotros los que los visitamos. Como te ven turista aquí un raro, pues al principio no te miran, pasan de ti. Cuando vio que le empezamos a sonreír, pues ella nos sonreió también. Os pregunto de dónde éramos. Sí, de dónde erais y eso, que empezamos a hablar increíble. Maravilloso, maravilloso. Es su aura. Me han entrado ganas hasta de llorar. A mí también quería abrazarla, pero no quería incomodarla con ninguna... No sé, no me hubiera gustado que se sienta acorralada, pero era un alma de pura belleza, de verdad. Se ha recomendado además varios sitios que visitar. Hay que caminar como 25 minutos, más o menos. O sea, aparte de las dos... Ya todo el mundo se va a casa. Porque ahora están como yendo y viniendo a la sinagoga, salen a encontrarse varias familias. Los niños que hagan en la calle, como hemos visto, es una pasada. Esto es como viajar en el tiempo y conectar con una época diferente. Y además que ellos se jactan de ellos. Están orgullosos de hablar de su fe, de procesarla con sus vestimentas, con su orgullo. La gente con su sombrero, las mujeres bien recatadas y bien elegantes, todas muy guapas. Creo que la palabra que más define mis sentimientos ahora mismo es guau. O sea, guau. Seguramente a lo largo de este vídeo os habéis fijado en que las mujeres tienen un estilo de vestimenta más diferente que el de otras mujeres. Por ejemplo, las mujeres casadas y solteras no visten igual. Y se difieren de una forma muy concreta y es el pelo. En el momento en el que se van a casar las mujeres, se rapan el pelo. ¿Por qué? Os preguntaréis. Porque se piensa que el pelo es algo tan íntimo y privado que no tienen que compartirlo con otra persona, salvo con ellas mismas o con sus maridos. Entonces se rapan el pelo y automáticamente viven siempre con una peluca, un sombrerito o un pequeño pañuelo. En su vestimenta son muy recatadas y muy modestas. Se ponen faldas largas por debajo de las rodillas con medias tupidas para que no se les vea la piel, zapatos bajos y cómodos y jerseys o camisas que les tapen hasta por el codo. Es decir, no se ponen camisetas de tirantes, ni shorts ni faldas. Por eso me encantaría recomendaros y que tengáis en cuenta, si queréis, al momento de venir a este tipo de barrios, que seáis conscientes y considerados con la vestimenta de la gente. Que por favor no vengáis con tirantes, con shorts, como hemos visto a varias personas vestir con esta vestimenta y creo que es una falta de respeto hacia la comunidad. Más que nada porque ellos visten así y tienen en cuenta la humildad, la modeste, el recato en su mirada y es mejor que no les demos razones para que se sientan incomodados. Porque pienso que es un poquito incómodo venir a un barrio tan humilde y modesto con ropas bastante expuestas. Pero esto es algo personal, por supuesto, no tenéis por qué seguirlo. Es simplemente mi consejo para que tengáis una experiencia única y que no sea desagradable ni para vosotros ni para la comunidad. Si os habéis fijado en la vestimenta y en lo que llevan las mujeres en la cabeza, tal vez estaréis preguntándoos la razón de ello. Las mujeres casadas no pueden salir a la calle sin cubrirse su cabello. Por lo que la costumbre entre esas mujeres es, una vez que ha finalizado la boda y sus costumbres, se rapan al cero la cabeza y llevan una peluca llamada Sheytel. Puesto que la ley judía asegura que está prohibido enseñar el pelo propio de las mujeres. La ceremonia del matrimonio judío se compone siempre en dos actos. Eruxín, que es el compromiso, y nisuín, que es el matrimonio. El primero incluye las bendiciones respectivas y la entrega del anillo por parte del novio. La lectura del ketuba, o contrario de matrimonio, es una pausa entre estas ambas partes. El nisuín es el segundo acto y consiste en el recitado de las siete bendiciones y el acto culmina con el rompimiento de la copa. Y diréis, ¿por qué se rompe una copa? Con este pequeño acto se finaliza la ceremonia. Se coloca una copa en el suelo y el novio la rompe con su pie como recordatorio de la destrucción del templo de Jerusalén y la fragilidad de las relaciones humanas y del matrimonio en particular. La religión se tiene presente en todos los aspectos de la vida judía. Como ya dijo Phil, aquí las mujeres se casan muy jóvenes y también los hombres. Es decir, ellos tienen 18 o 19 años y ya los casan. Pero no se casan ni por amor, ni porque el hombre elige a la mujer, ni viceversa, ni porque la familia lo elige. No, aquí hay gente especializada en juntar a una pareja. Es gente que ve el historial de una persona, le hacen entrevistas, cómo es, de dónde y qué familia viene, bla, bla, bla. Hasta que decide, por ejemplo, dice, pues mira, este va a quedar bien con esta chica y los casan. O sea, tienen que tener esa autorización del matchmaker. O sea, si son compatibles para compartir una vida entera. Y por eso, aquí el concepto es como, no tienen un concepto de amor, sino un concepto de compañerismo. Es un concepto de unión, de compañerismo y de ayudarse para ir al paraíso. Bueno, las mujeres, ¿qué rol tienen? Tener muchos hijos, porque para ellos es importante tener hijos. De hecho, ellos no pueden tener relaciones simplemente solo para tener hijos. Para otra cosa ya no puede ser. Por eso la media, como ha dicho Phil, son 8, 12, 10 hijos. En una familia, el hombre es el encargado de llevar su familia al paraíso y por eso, él aprende la Torah, es devoto al aprendizaje, a la religión. Y la mujer, pues está orgullosa de ello. La mujer va a trabajar pensando que eso, que su marido está teniendo una labor mucho más importante como para que él vaya a trabajar. Increíble. Menudo día tan lleno de conexiones, de personas maravillosas. Hemos conocido a Suji, que es esta persona que nos ha dejado entrar al portal. Hemos estado hablando y hemos interactuado tanto que nos ha explicado muchísimas cosas sobre su creencia. Hemos dialogado sobre temas de preocupación y interés personal, como la educación de los hijos, los tiempos en los que estamos. Es muy bonito tener que en una calle haya una comunidad que tenga ciertas costumbres y que luego, porque ellos no imponen nada. Y eso es lo bonito, porque yo ahí, estuvimos reflexionando, Firi y yo, durante varias horas después de hacer esta conclusión. Y ahora entendemos por qué están unidos, por qué están ayudándose, porque tienen un solo objetivo. Y ahí están, por eso mismo son tan raros y porque yo les envidio, envidio su unidad. Creo que, sobre todo, muchísimas comunidades como la nuestra debería estar unida y tener ese orgullo de ayudarse entre sí para crecer. Y ese propósito, ¿no? El propósito de que estamos aquí por una causa y es Dios. Sí. Y ellos la llevan a rajatabla. Entonces, les admiro y siento que tenemos a un ejemplo, ¿no? Porque es una religión de las tres sagradas, de los geístas. Entonces, ¿por qué no tomarlas como un ejemplo y dejar de verlas como las raras, las sectarias? No, nada es raro ni sectario. Todo es diferente y hay que respetar lo diferente, pero también hay que aprender de lo diferente y obtener lo bueno de él. Mientras no hagas daño a nadie, por eso mismo. Mucha gente, al principio de este vídeo, verán, judíos y todo lo relacionan con sionistas israelíes. Los sionistas hacen daño a otros para que ellos vivan. Pero esta gente no. Esta gente vive en paz y por eso debemos respetarles. Y son gente muy pura. Nos han transmitido pureza. De hecho, Suji me ha dado su número y me ha dicho que la próxima vez que nos veamos o incluso si vamos a Jerusalén, pues que él está encantado de vernos. Es que es increíble. Hablando de respeto y daño, ¿no? Nos ha comentado que una persona blanca le ha perseguido a las 7 de la mañana cuando iba a abrir su tienda, le ha empujado de una patada y le ha insultado con palabras expectivas en relación a su origen y a su creencia. Diciéndole, me gustaría mataros a todos. Exacto. Entonces, cuando nos hemos sorprendido, nos ha dicho, no, 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 ni siquiera quería hacerse la víctima. Nos ha dicho al revés. Hay gente que surge este tipo de acoso y son grupos minoritarios, colectivos, como los asiáticos, los musulmanes, los negros. Entonces, que siempre va a haber gente que esparza ese odio. Entonces, queremos ayudar a transmitir eso, la búsqueda de hacer el bien, de no odiar. No tenéis por qué odiar, no sois nadie para odiar, nadie es nadie para odiar. Hay que amar y respetar, eso es lo importante. Y esperemos que este vídeo os haya ayudado a entender y comprender un poquito más la creencia, la religión judía, porque es una religión pura, es una religión de las tres que hay monoteístas. Y creo que se merece todo el respeto y amor del mundo, al igual que el cristianismo y el islam y cualquier religión que tenga la gente. El caso es respetar y no hacer daño a nadie. Exacto. Y sobre todo, vais a leer muchas cosas negativas sobre este barrio. Gente que dice, oh, esta gente odian a los demás, no te quieren ver ni en pintura, te escupen si te ven en su barrio. Pero no, si tú vas con humildad, con una sensación de querer aprender, ellos incluso te dan la bienvenida. Y muchísimas mujeres con sus hijos, Fir les sonreía y ellas, hello, hello, y decían a las niñas, venga, diles hola. Muy amable, gente muy amable. O sea que vais a ver muchas cosas negativas, pero esas cosas son de gente que juzga. Y por eso os recomendamos, si venís, venid vosotros también con esa humildad de querer aprender, no de juzgar. No con ese miedo, con eso, ¿no? Es la defensiva. Claro, esta era la defensiva, porque él mismo nos decía que hay gente que viene a este barrio, que graba, hace fotos y que transmite una imagen mala de este barrio. Entonces ya los demás vienen con ese estereotipo de, oh, es que los judíos son malos. No son malos, son personas que viven en comunidad y que se sienten como monos de feria cuando la gente empieza que si tiqui, tiqui, tiqui. Y que les falta el respeto, no les hablan, no les sonríen y saludan, pues ellos van a reaccionar igual, con la misma indiferencia. Pero el caso es viajar siempre con humildad, con ganas de aprender y sobre todo con respeto. Y con esto llegamos al fin de este vídeo. Os damos las gracias por haber estado en este vlog, por aprender con nosotros y por viajar con nosotros siempre. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Rebellion. ¡Hasta pronto! Llegando al final de este vídeo, me encantaría reflexionar con vosotros sobre todo esto. Ha sido guau, ha sido una experiencia increíble. Uno no se imagina todo lo que ve hasta que lo vive y, sinceramente, me he sentido muy afortunada de poder conectar con estas almas tan bonitas que Dios me ha puesto en el camino. Y la experiencia de haber podido estar en persona ha sido totalmente gratificante. Y me encantaría que vosotros también la viváis, aunque solo sea una vez en la vida. Mucha gente rechaza a los judíos, ya que ellos suelen cogregarse siempre entre ellos y eso hace que tengan una comunidad sólida, fuerte e invencible. Pero me parece un grave error tachar los detalles. Muchas personas los consideran desagradables o incluso cerrados de mente solo porque siguen las cuestiones que sigan religiosas. Y me parece un gran error, ya que no estamos en ninguna posición para pensar mal de nadie ni para tacharles de agradables o desagradables. Cada uno es diferente y cada persona tiene derecho a proyectar sus creencias religiosas o sus pensamientos políticos o lo que opinen de forma libre. Y nosotros no tenemos por qué rechazarles, ni catalogarles, ni hacerles sentir, ni ver que son cerrados de mente o personas muy raras. Entonces, creedme que nadie es raro. Cada persona sigue un estilo de vida diferente. Y si hay algo que nos ha hecho salir de este barrio reflexionando y pensando, es en la unión que tienen como comunidad. Tal vez sea el momento de empezar a replantearnos, si nosotros funcionamos bien como comunidad o como humanidad. No tenemos las relaciones tan estrechas que tienen ellos, ni contamos con la ayuda de los unos de los otros. Pero siempre somos los pioneros en criticar, hacer mal y hacer sentir a los demás con menosprecio y hacerles sentir débiles. Por eso, si hay algo que he aprendido de Williamsburg, es que la comunidad es fuerte porque se tienen el uno al otro. ¿Y nosotros? ¿A quién tenemos si seguimos siempre tachándonos y rechazándonos constantemente? Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vlog de Oh My Heaven. ¡Hasta pronto!